Bienvenidos, este es un avance informativo de NotiVoz. Más de 50 colegios y empresas privadas se unen a la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente. 30 organizaciones feministas provenientes de 14 municipios del país piden a las autoridades se elimine la figura de la mediación. Según datos, hasta ahora se han registrado 39 casos de femicidios.